Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Barrientos. Muy agradecido con la Alcaldía de Medellín. Todos los días me toca circular, subir palmas y bajar palmas. Me tocó cuando se presentó la urgencia. Y gracias a Dios hoy podemos circular tranquilamente. Se puede tener acceso a todo, a vehículos, a motos y también a las personas que habitan el sendero peatonal. Muy agradecido con la Alcaldía de Medellín.